Los alcalareños de hoy pisamos donde otros hombres y mujeres, con otras formas de vivir o de entenderse, pisaron hace ya muchos años, siglos. Alcalá de Guadaira es un pueblo con historia. Cinco mil años nos contemplan desde el amanecer de Gandul hasta nuestros días. Gran cantidad de monumentos megalíticos, necrópolis de Gandul, dan fe del que quizás fuese el lugar más preferente que ocupase Alcalá a lo largo de su historia. Cueva de la Casilla, Cueva del Vaquero, Dolmen del Término. Tartesos, turdetanos, íberos y sobre todo romanos dieron continuación a la historia de nuestro pueblo. Les siguieron visigodos y a continuación musulmanes, que nos obsequiaron nuestro actual topónimo, Alcalá de Guadaira, Calatsyavir para ellos. Alcalá, famoso castillo, inexpugnable y majestuoso, y su río, el río del abasto, creador de vida y de riqueza. Y aquella Alcalá, tras la conquista de Fernando III, se hizo fuerte. En la esplanada del castillo, y desde allí se fue extendiendo a través de las vaguadas existentes a sus pies. Volvió a poner en uso los molinos árabes, y con los años y el sudor de sus habitantes, nació la ciudad del pan y del agua. La Alcalá del agua, la que apagase la sed de Sevilla, la de los mal llamados caños de Carmona, la Alcalá de los castillos y señores, de conquistadores y guerreros, la de las iglesias. La Alcalá rural del siglo XVIII, la industrial de finales del siglo XX, la de los años del hambre, la de la aceituna, la del viejo tren y la autovía, la del pasado y la de ahora. Alcalá, nuestra raíz, la de nuestra identidad, esa cuyo conocimiento, teniendo los pies asentados en nuestro pasado, nos llevará a avanzar firmes hacia el futuro. Siempre existió una Alcalá de la cultura, y ésta también siempre estuvo ligada a la tierra donde se asentaba. El rey poeta de Sevilla, Almutamid, escribió así, y el río rodea con su manto de plata a Alcalá, como el brazo del amante a su tierna esposa. Miguel de Cervantes, Luis de Guevara, Lope de Vega, todos escribieron loas a Alcalá, su agua, sus paisajes, su castillo. Pero no todos llegaron de fuera. En el siglo XVII aparece en las letras españolas Don Cristóbal de Monroy y Silva, alcalareño y escritor que sólo alcanzó a vivir 37 años. Pedro León Serrano, Rodrigo Caro y Diego Ortiz de Zúñiga alabaron su historia. Pero sería un sacerdote alcalareño, Don Leandro José de Flores, con sus memorias históricas, quien nos legase el tratado histórico más leído y seguido por los alcalareños a lo largo del tiempo. El gran escritor de Alcalá fue sin duda José María Gutiérrez de Alba, quien desde finales del XIX a principios del XX escribió numerosas obras, siendo reconocido por ello, llevando su nombre el teatro de la localidad. Enrique Baltanás y muchos otros han recogido el testigo con gran acierto. También la pintura sevillana debe mucho a Alcalá. En tierras alcalareñas trabajaron innumerables pintores sevillanos del siglo XIX, creándose con el tiempo una auténtica escuela de pintores paisajistas que aún pervive y florece. Hay que destacar, por encima de otras ramas del arte y la cultura, la imaginería, representada por Don Manuel Pineda Calderón, cuyo legado artístico ha engrandecido las hermandades alcalareñas. La Alcalá de la cultura prosigue hoy en día su camino con una pujanza extraordinaria, pudiéndose decir que vive una auténtica etapa dorada.